¡Ay, tener mascotas! Tan bonito es tener animales de compañía en nuestros hogares, que les podamos dar cariño y atención. Pues hay muchos tipos de animales para tener. Los tienes con pelo, con plumas, viscosos, acuáticos, con escamas... Y la verdad que estos últimos a mí me encantan. Sí, los animales exóticos con escamas son bastante llamativos e impresionantes. Pues se pueden tener peces, lagartos y serpientes de muchos tipos y clases según lo que busque el futuro propietario del mismo. Pues los puedes encontrar de muchos tamaños y además puedes elegir tu favorito e ideal para cuidarlo. Pero... hay quienes pasan de una línea. Sí, esa línea que suele estar entre lo normal y lo más hardcore posible. Porque, ¿y si en vez de un lagarto o de una serpiente quisieras tener un cocodrilo? Venga, Blum, me estás tomando el pelo. No, no, de verdad. O sea, aunque parezca una tontería, parezca una locura, de verdad te diré que hay gente que tiene cocodrilos de mascota. Y que aún no te he contado lo mejor de todo. Que se está normalizando, que se está poniendo de moda. Es que es impresionante. No, si es que ya dentro de poco me veo que la gente que vive por zonas de selva, en vez de sacar su perro de pasear, va a sacar el cocodrilo. Va a coger el collar, le va a poner la cadenita y va a decir, venga, vamos, cocodrilo, pasea. Y es que, de verdad, lo veo. Es que lo veo. Bueno, dejando las cuñas a un lado, vamos a explicar realmente lo que es tener un cocodrilo. Porque si tú te lo has planteado alguna vez, deberías saber que son animales muy complicados de mantener. Y que no me quedo corta cuando te digo que mejor te busques otro animal. Porque de verdad, es una locura. He llegado a ver gente que tiene los cocodrilos y los tiene en malas condiciones a como deberían estar. Así que este vídeo podría ser una guía para ti. Bienvenido a este vídeo, hoy vas a aprender cómo cuidar un cocodrilo. Bueno, lo primero que voy a explicar es que existen muchísimas especies de cocodrilos. Yo no sé las que estarán a la venta, las que estarán disponibles para tener de mascota. Pero sí te puedo decir que los tamaños varían mucho de la especie que elizas. Por ejemplo, podemos tener un cocodrilo que puede llegar de los 3 metros a los 4,3 metros de los 5. O sea, a 5 metros. Es una locura, no creo que esto se pueda tener en cautiverio. Pero si te quieres ir a un caimán, que no es un cocodrilo, ya lo sé, pero bueno, se puede categorizar lo mismo. Pues te puede llegar a medir de 1 metro a 2 metros con 5 de largo. Por lo cual es una opción un poquito más asequible, ¿no? Porque si no es un bicharraco enorme que no vas a poder ni el espacio para mantenerlo. O sea, es que te tienes que salir de casa tú. Lo siguiente que quiero explicar es que un cocodrilo no es una mascota que se pueda acariciar de la patita, que se siente, etc. Yo creo que esto lo sabe todo el mundo. Sí puede haber casos de personas que hayan conseguido adiestrar a sus cocodrilos, que no te digo que no. Casi todos los animales al final se puede hacer. Pero la mayoría de los casos son animales salvajes, que conservan su instinto de caza y que no va a ser una buena idea acercarse mucho a ellos porque lo más seguro es que te pueda llegar a morder y ahí sí que vas a tener un problema. Presumiendo, son animales carnívoros. En la naturaleza se pasan el día bajo el río, bajo los lugares que ellos estén, a la espera de que pase alguna presa para poder cazarla y comérsela, ¿no? O sea, y son cazadores. Bueno, dejando claro todo esto, que creo que la mayoría de personas ya lo sabían, igualmente lo tenía que decir, vamos a pasar con una cosa muy importante. Supongamos que te han regalado un bebé de cocodrilo. Que te lo han regalado, que te hace ilusión tenerlo, darle de comer, etc. Si al principio son muy monos, son muy adorables ahí con esas caritas, con esos soniditos que hacen... Ay, pero míralo qué mono, por favor. Si te cabe en la mano, si lo puedes acariciar, lo puedes coger, qué cosita. Pero de repente se volvió esto, ¿no? Yo creo que este punto ya lo hablamos antes. Son muy chiquititos al principio, muy manejables, pero cada vez van creciendo y se van haciendo más grandes, no solamente es que cambien su temperamento posiblemente, sino que necesitan más espacio del que tenían antes y además necesitan una alimentación distinta. Venga, me parece un tema interesante. Vamos a ver, ¿cuánto comen los cocodrilos? Tendrás que saberlo si quieres tener uno, ¿no? Pues mirad, los cocodrilos comen según el peso que tengan. Digamos que ellos consumen el alimento entre al menos el 5% y el 40% de su peso, según la medida que posea el mismo cocodrilo. Es decir, que tu cocodrilo comerá distinto, tenga un peso o otro. También es importante decir que un cocodrilo no come todos los días. Bueno, esto yo no lo sé, en las crías supongo que sí que comen todos los días, pero porque comen trozos más pequeñitos, ¿no? Pero claro, cuando son grandes, los cocodrilos pueden pasar algunos días sin comer nada, porque tienen un metabolismo lento, ¿vale? Pero en la hora de comer, pues consumen entre el 5% y el 40% de su peso. Eso ya lo tienes que saber. Y pasemos a su dieta. ¿Qué comen los cocodrilos? Pues mirad, los cocodrilos en su estado salvaje se alimentan de muchas cosas, aparte de que es un animal oportunista, lo que quiere decir que consumirá todo aquello que encuentre. En el caso de los cocodrilos pequeños, ellos se alimentan de insectos y otros pequeños invertebrados, pero en el caso de los cocodrilos ya adultos se alimentan de cosas mucho más grandes, como por ejemplo, pueden llegar a comer moluscos, crustáceos, peces, hasta presas que superen su tamaño, puesto que ellos desmenuzan la carne. ¿Qué serían estas presas? Pues búfalos, cebras o incluso algunas aves. En algunas ocasiones también llegan a comer carroña. Como vemos, la dieta del cocodrilo no es problema, ya que comen casi cualquier cosa, pero el problema vendría cuando tengas que darle la cantidad exacta según el peso que tenga este, puesto que comen bastante cantidad. Y aunque después se puedan tirar bastante tiempo sin comer, tienes que cumplir al menos con darle la cantidad exacta una vez que le toca. Ahora te voy a explicar. Un cocodrilo joven debe de ser alimentado con grillos, lombrices y gusanos de cera. Este alimento contiene niveles altos de calcio requeridos para los reptiles. Un cocodrilo adulto debe alimentarse una vez cada dos días. Y un cocodrilo bebé puede ser alimentado dos veces al día, ya que requieren mayor cantidad de alimento para su crecimiento. Para un cocodrilo ya adulto tendrás que mirar cosas que sean parecidas a los alimentos descritos anteriormente, para que pueda parecerse lo máximo posible a su vida salvaje. Y ahora vamos a ver cuántos años vive un cocodrilo, porque dices, me aprecio de tener un cocodrilo, pero solamente por unos años, después ya no voy a tener más cocodrilos. Piénsatelo muy bien, porque un cocodrilo es capaz de vivir 60 años, e incluso hay algunos que logran superar esa cifra. Es una locura, son animales muy longevos, así que créeme, un cocodrilo vive mucho tiempo. Bueno, ya has escuchado todo esto, has visto que tienes todo lo necesario, la comida, sabes los años que vive, sabes perfectamente que va a crecer y sobre todo la cantidad que debes darle. Pues bien, si todo esto lo tienes en orden, vamos a pasar a lo más importante de todo. ¿Dónde lo vas a tener? Pues mirad, un cocodrilo requiere de un depósito de un mínimo de 52 a 55 galones. El largo y el ancho del tanque debe ser de al menos el doble del tamaño del cocodrilo, ya que crece rápidamente. Deberá tener buena ventilación y requieren tanto de una zona caliente como de otra más fría en su recinto. Esto, aunque no lo creáis, también es aplicable a otros reptiles, puesto que las zonas calientes y frías es algo que los reptiles necesitan al no poder regular su temperatura corporal por tener sangre fría. Y aún así tengas todo el espacio del mundo y todo esto, no debes olvidarte de una de las cosas más importantes, y es cómo reconstruir su hábitat natural. Pues no solo basta el espacio, si no le ponemos cosas a nuestro cocodrilo para que se pueda esconder y se pueda sentir como un hábitat natural, el animal se acabará sintiendo encerrado y no será la mejor vida que puedas darle. Entonces, debemos proporcionarle un espacio para que pueda esconderse, por ejemplo, en unas rocas, pues los escondrijos hacen que el recinto disminuya su nivel de estrés. Y también deberemos ponerle algunas ramas o troncos para que sea capaz de subirse, puesto que recordemos que los cocodrilos no pasan todo el tiempo en el agua. También les gusta salir fuera a tomar el sol, en este caso, la luz artificial que tengamos o el sol, si lo tienes afuera, el recinto, pues le podemos poner un trozo de tierra para que pueda salir a solearse tranquilamente y algunos troncos para que también pueda subirse si así lo desea. Si nuestro cocodrilo va a estar en el interior y nunca le va a dar la luz solar, es muy importante que utilicemos una luz UVB con el hábitat del cocodrilo, ya que le proporcionará buenos rayos UVA para la absorción del calcio, necesarios para su digestión. Y la luz UVA debe mantenerse encendida en la vivienda durante al menos 8 o 10 horas al día. Normalmente, estas luces especiales para reptiles se pueden adquirir en tiendas de animales. También es muy importante mantener la temperatura estable para que nuestro cocodrilo esté sano y esté bien, pero esto también puede variar, puesto que según tengas una especie u otra, deberás mantener durante el día, durante la noche, ciertas temperaturas específicas. Así que procura enterarte muy bien de qué especie es la tuya y cuántas temperaturas necesita. Y bueno, dicho todo esto, ya os he explicado las cosas necesarias para tener un cocodrilo de mascota. Uff, espero que no me haya dejado nada, porque la verdad es que son tantas, que es que ya se me han olvidado hasta la mitad de lo que se necesita. Mira que yo muchas veces me he llegado a preguntar cómo sería mantener un cocodrilo de mascota. Ahora lo sé, y es que nunca, nunca en mi vida tendría un cocodrilo de mascota. Por el simple hecho de que no me siento preparada, ni me sentiré preparada nunca para manejar tal animal, y porque nunca cumpliré con la cantidad de espacio necesario, los requisitos, y por supuesto, el dineral que te vas a gastar en mantener este bicho. Es que es una locura. No sé, es que antes voy a tener un Hekotokai, estoy segura. Si conoces a alguien que tenga un cocodrilo como mascota, o simplemente has visto un vídeo de una persona que no tenga el cocodrilo como debería tenerlo, enséñale este vídeo, comparte este vídeo, porque así más gente sabrá cómo tener un cocodrilo realmente, y que eso de que se ponga de moda tener cierto animal no es una excusa para tener el cocodrilo en malas condiciones, porque estoy segura de que muchos no cumplen con estas cosas, ya que son demasiados, demasiados requisitos, y seguro que muchas personas ni siquiera lo sabían. No olvidemos que es un animal enorme, que la naturaleza vive en un territorio bastante grande, se pasa el día como de un lado para otro, y esas cosas mantenerlo en cautividad se hace muy complicado, porque ni aunque intentemos poner el espacio, a lo mejor el cocodrilo se va a acabar de adaptar, y si lo hace, bueno, al menos intentemos que cumplan con estas cosas. Así que, ¿te ha gustado este vídeo? Si te ha gustado, no olvides dejarme un super click, unirte a la manada, a hacer click, y recuerda que nos vemos con más y mejor en los siguientes vídeos que pueda hacer. ¿Te ha gustado este tipo de vídeos? Si quieres que haga otro sobre otro animal, déjamelo aquí abajo en los comentarios, y yo lo tendré en cuenta. Así que nada más, un saludo para todos. Yo tenía un pi, yo tenía un pi, que hacía pi, 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 pi.